El pimentón de la vera destaca a nivel nutricional por sus principales propiedades antioxidantes. Es rico en carotenoides y además también el toque picante se lo da la capsaicina, que también se le asocia con propiedades antiinflamatorias. Pero ¿de dónde viene este pimentón? Bueno, pues lo trajo Cristóbal Colón cuando descubrió el nuevo mundo. Y a la zona de la vera llegó a través de los monjes Jerónimos y poco a poco se fue extendiendo su cultivo a la comarca de la vera. Y actualmente sabemos que es una denominación de origen reconocida. Hay tres tipos diferentes de pimentón. Estaría el dulce, el amidulce y el que es un poquito más picante. Tiene diferente sabor en función de la variedad de pimiento que utilizamos. Además ya sabéis que le da ese toquecito ahumado a nuestros platos. No os perdáis la siguiente receta. Bienvenido el protagonista de hoy, el pimentón de la vera. En este caso para hacer una receta libanesa llamada muhamara. Podría elaborarse con pimentón dulce, picante, ahumado. Y esto le daría personalidad a toda la receta. Los ingredientes son los siguientes. Pimentón de la vera, en este caso nosotros hemos utilizado dulce, aceite de oliva virgen extra, pimiento del piquillo, aunque podríamos utilizar también pimiento del padrón o pimientos asados, un poquito de ajo crudo, sal fina, frutos secos o pan tostado. Depende, si somos alérgicos al fruto seco podríamos utilizar pan tostado. Y en este caso también zumo de lima o zumo de limón, en caso de que no tengamos. Básicamente lo que haríamos sería una emulsión, mezclar todos estos ingredientes en un robot de cocina, bien como este o bien una batidora manual normal, y hacer con ello una crema. Esa sería la parte principal de la receta. Lo primero que añadiríamos sería el pimentón de la vera dulce, en este caso, un poquito de pimiento del piquillo, nosotros hemos hecho con pimiento del piquillo, aunque podría hacerse, como hemos dicho antes, con pimiento morrón o pimiento asado, aceite de oliva, una punta de ajo sin pasarnos tampoco, sal. En este caso nosotros los frutos secos que vamos a añadir son avellanas, pasas y cacahuetes. Y el pan tostado en este caso lo vamos a utilizar para decorar. Un poquito de zumo de lima. Y ya tendríamos la base de la emulsión, solo para triturarla. A modo de humus, que seguro que esta receta ya muchos la conocemos, pues podríamos hacer, en este caso nosotros vamos a hacer zanahoria, pero podría hacerse con apio, podría hacerse con un pan de pita tostado, con cualquier verdura prácticamente podría dipearse. En este caso nosotros lo vamos a hacer con zanahoria. Y lo que hacemos es cortar las zanahorias en bastones regulares. Con estos bastones de zanahorias se irán mojando lo que es la muhamara. La emulsión resultante de lo que sería la muhamara sería algo así como esto más o menos. Sería una crema, básicamente de pimiento, frutos secos y pimentón, con todo el sabor del pimentón y lo vamos a emplatar en un vasito como este, o parecido un cuenco, en fin. Por ejemplo, nosotros hemos decidido echar los bastones de zanahoria, un poquito de los propios frutos secos, pan tostado, para que aporte un toque crujiente y finalizar con un poquito de más pimentón. Y bueno, pues esto sería la receta saludable hecha con pimentón de la vera, con muchísima personalidad y un producto tan nuestro como el pimentón.